Sale pues, a ritmo de cumbia vamos a despedirnos con eso ¿Qué dice así? A los meseros que lo solicitaron, vámonos pues Báile en el elenco Arriba entero que viejo Báile en el leño Y este es el pasito ¡Correctón! Cuando me salvo en el sábado mora No te dejes de comprar Recuerda que no te dejes de olvidarás Porque tu vida cambiarás Que no te dejes de olvidarás Porque tu vida cambiarás Ya llegó el maricero, ya llegó 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 Este es como ver La gente de Naomi Yes Baila aquí Gracias, con permiso Muchísimas gracias Ok, pues muchas gracias Se quedan con la banda clave azul Nosotros les decimos adiós y hasta pronto Muy pronto estaremos de nuevo por acá Así es que, gracias por su asistencia Siguen con banda clave nueva Clave azul Que Dios siempre los mandiga Gracias 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 Gracias